Que pena que el señor esté llorando Porque alguien ha golpeado a una mujer Que pena que su alma esté sangrando Pues su alma es el rostro de este ser Un ser que vale oro lo que pesa Que es molde tan perfecto al concebir Que tiene en su cuerpo la riqueza Que lleva en su alma la nobleza Y fue escogida para bendecir Detente, no intentes Poner la mano sobre quien nació Para arrullar a un niño Que pudo en forma milagrosa Pronunciar papá y mamá Detente, comprende Que todos los diamantes que ha llorado Esa mujer los puso en mil soles Mi Dios para alumbrar tu entendimiento y tu fe Y hoy llora desde el cielo Porque alguien ha golpeado a una mujer Si tú no le diste la vida ¿Por qué se la quieres quitar? Si tú no hiciste las flores ¿Por qué las quieres pisar? Deja en paz a esa criatura Que te merece respeto No sea que al paso del tiempo Lo vayas a lamentar Ni no se diga valiente Quien le pegue a una mujer Porque el castigo regresa Multiplicado por tres Detente, no intentes Poner la mano sobre quien nació Para arrullar a un niño Que pudo en forma milagrosa Pronunciar papá y mamá Detente, comprende Que todos los diamantes que ha llorado Esa mujer los puso en mil soles Mi Dios para alumbrar tu entendimiento y tu fe Y hoy llora desde el cielo Porque alguien ha golpeado a una mujer Música 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 Música